Bienvenidos a miércoles de Anecdotario, hoy les voy a abrir mi corazón muchachos Las cosas no siempre están como cool, la vida está llena de altibajos Y como lo vieron en el título, así es muchachos, les voy a platicar el día que reprobé un año escolar ¡Pum! ¿Se sabían esa? ¿Qué año reprobé? A ver, reprobé tercero de secundaria ¡Poste! Aparte de platicarles un poquito, es una cosa como súper personal, ¿no? Pero un poquito sobre esa parte de mi vida El rollo o el objetivo es un mucho, darles esta anécdota en la que me enseñaron de alguna u otra forma Que la vida te da oportunidades, que no se trata de salir limpio de la vida Sino se trata de atreverte, se trata de mancharte, se trata de romperte la madre Y no se trata de cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas Así de sencillo La vida como el fútbol, tiene dos tiempos, tiene tiempo de compensación, tiene revanchas Tiene muchas, muchas cosas que ustedes deben de saber aprovechar Y como decía por ahí algún sabio o alguna frase dominguera Que le daba gusto cada fracaso que tenían porque era un paso más hacia el éxito Porque es precisamente así como se aprende Yo me pongo como muy presumido de repente cuando viajo con alguna persona Cuando tomo algún avión o cuando voy al extranjero Y les digo lo que tienen que hacer, ¿no? Ah, les van a pedir esto y entonces nos tenemos que ir a esta hora y tal y tal No, no se preocupen, tenemos media hora para llegar y tal Y les digo, soy súper sabio y tengo tantas respuestas ¿Por qué? Porque le he cagado un chingo de veces Entonces ya me ha pasado todo Así es como te vuelves experto en la vida, ¿no? El chiste es aprender obviamente de tus errores Y de no volverla a cagar una y otra vez con la misma piedra El tema ya más específico es que Sí, yo estaba toda la vida estuve en el Instituto México Tuve un kinder Todavía me acuerdo cómo se llama Quién sabe si exista El Alilou Bueno, yo cuando era muy niño La primera casa que tengo conciencia Fue en Constitución de 1917 con mis papás Los que vivan en el DF, en la Ciudad de México Saben que es una zona mucho más popular, digamos Está en Iztapalapa, está bien metida en Iztapalapa Y mis papás se rompían la madre muy cabrón Mi papá ya se los había platicado Mi papá es abogado, mi mamá es socióloga Pero yo me acuerdo que mi papá en ese momento Estaba estudiando, digamos, lo que sería su segunda carrera Porque antes empezó con el rollo de la contabilidad Y después se metió con el rollo del derecho Entonces, supongo que en ese momento Las cosas no estaban tan bien económicamente Después ya me metieron en una escuela de paga Estuve un par de años O como tres años En tercero de kinder, en prepi En primaria, en la Escuela Mexicana del Valle Y después me fui al Instituto México A partir del segundo de primaria Y así me lo aventé Terminé en el Instituto México Y después en secundaria Entré al Instituto México secundaria La que está ahí en Popo Y le empecé a dar, ¿no? El punto es que mis papás se divorcian Justamente cuando yo estaba pasando De la primaria a la secundaria Y la vida te va poniendo ahí Como algunos tropiezos Te vas adaptando tú Obviamente yo no fui el primer niño De padres divorciados Ni seré el último Derivado de todos estos rollos Pues familiares y demás Pues de repente Híjole, la cabeza se te va A otras partes, güey, ¿no? Yo sé que muchas personas Se van a identificar con esta parte Porque hay muchas cosas Que te están enseñando en la escuela Que a lo mejor para ti Dices, güey, ¿de qué demonios Me sirve esto, no? Si yo jamás me voy a dedicar A crear combinaciones químicas, ¿no? O todas estas fórmulas físicas, etcétera, etcétera Pues sí, a mí me pasaba lo mismo Justamente, irónicamente En ese año Yo creo que encontré mi vocación Fue la primera vez Que yo en conciencia Hice una exposición Sobre un tema Que era como de oratoria Y me di cuenta La forma en que pude conectar Con mis compañeros Y que si bien Digo, yo no era un estudiante pésimo Pero era un estudiante promedio En el momento que yo me ponía Enfrente de un público De mis compañeros Y empecé a encontrar Un estilo propio Para hacer una exposición de oratoria Dije, güey, esto me encanta Esto me gusta Y de repente me empezó a gustar muchísimo el fútbol Y empecé a clavarme en otras cosas Ya les he platicado Y creo que por acá están Es que esto no es de presumirse Pero a la vez sí Me puse a hacer cuadernos Sobre fútbol Me empezó a gustar tanto el fútbol De repente me hacen burla mis amigos Porque cuando hacemos como trivias de fútbol Me hace la historia a lujo de detalles De 1996 a 1999, 2000 ¿Por qué? Porque seguía la selección mexicana Sobre todo Y hacía las crónicas De cada partido amistoso De cada partido oficial De cada torneo De la Copa América de Bolivia De la eliminatoria Cuando estaba Bora Milutinovic Del Mundial de Francia 98 Cuando ya tomó las riendas De Manuel Lapuente De la Copa Confederaciones Compraba cualquier cantidad de periódicos y revistas Y hacía todas las descripciones De lo que estaba pasando O sea, toda esta generación De Luis Hernández Luis García Cuauhtémoc Blanco El Scratch Duoro De aquel campeón de 1994 García Aspe Claudio Suárez O sea, todos ellos son mis hermanos Y ellos no lo saben Yo me clavaba justamente en eso Tengo aquí un autógrafo muy chistoso Porque les estoy hablando cuando se encendió la flama De mi vocación Y bueno, en ese momento Me hizo un autógrafo Raúl Orbañanos Para Alejandro Montiel Felicidades por tu trabajo Y tu buen gusto Por el mejor juego de todos Me enseñé todos mis cuadernos A Raúl Orbañanos Llenos de faltas de ortografía Por cierto Porque yo me quería dedicar En un principio también A la parte de periodismo deportivo Pero ya bueno Mi camino se fue por la política Por el espectáculo Por el cine Por otras partes Y entonces pues vean O sea, todo este tiempo dedicado Era justamente Lo que no le dedicaba A la escuela en ese momento ¿Cuál fue el resultado? Salí mal en varias materias Y si te ibas a extraordinario De una materia Ya valía madre, ¿no? Teníamos un profesor súper No quiero insultar Pero un profesor de historia De México Ni siquiera me sé el nombre Pero me acuerdo perfecto Del apodo Y yo sé que muchos maristas Se van a acordar Es el Chivo Malísimo De los peores maestros Estoy teniendo Cuidado de no insultarlo De las formas más pendejas De enseñar Y de calificar Lo que hacía Era esto, güey O sea, ahí te va Agarraba un cuaderno Haz de cuenta que esto Fuera de historia universal Y empezaba Antes de convertirse La mujer maravilla Ella era Diana Princesa de las Amazonas Criadas y resguardadas De la isla paradisaca Donde fue estrenada Para convertirse En un guerrero invencible Así, con ese ritmo Ese güey pretendía Que tú escribieras todo Y te has puesto Y después te hacía examen, güey, ¿no? O sea, a la vieja guardia A escribir A lo pendejo Sin entender A repetir Y repetir Y repetir Y bueno, pues Seguramente Esa fue una de las materias Donde empleaba Mi tiempo De esta forma Y terminé tronando Pero De ese primer Tercero de secundaria Fue que entendí Cómo funcionaba mejor Mi parte académica Cada vez que me dejaban Hacer algo Algún trabajo Buscaba hacerlo A través de radio O a través de televisión O sea, a través de Crear como un programa De audio Como crear Algún ambiente O hacer un video Con los pocos recursos Que yo tenía Con una camarita Lo que sea O si no Hacer una exposición Como muy visual De esa forma Fluían mejor las cosas Y me iba muy bien En las calificaciones Pero bueno Lo descubrí demasiado tarde El punto es que Troné Tercero de secundaria Y me fui a mi segundo Tercero de secundaria Ese estuvo Con eso Podría ser un anecdotario Completo sobre eso también Porque de estar Con los maristas Que es una escuela Con educación católica Me fui a la escuela Patria de Juárez Patria de Juárez School Algo así de llaman Era una secundaria Cristiana Donde muchas cosas No sé en este momento Pero en mis tiempos Ahora sí que En mis tiempos La educación cristiana Y la educación Que daban en esta escuela En específico Satanizaban Literalmente Muchísimas cosas O sea, si te gustaba Dragon Ball Era cosas de demonios Existía una teoría Que Gohan Y Goku Eran nombres de demonios Gohan es arroz En japonés Entonces cuando yo llego Imagínense Muchas gracias por aceptarme Por haber aceptado A un alumno reprobado Y llegué a esa escuela Como nuevo Gracias por aceptarme Pero también Gracias por hacerme Un año de pesadilla Porque me hicieron sentir La peor persona del mundo Como que todo lo que Yo creía Todo era malo Tener novia era malo Ver Goku Era malo Obviamente Prohibidísimas Las groserías Era una cosa Impresionante Pero era súper doble moral Porque los alumnos Que estaban ahí Desde hace muchísimos años O eran súper inocentes Y sí Inocentes Tirándoles a tontos Y otros santos Tenían una doble moral Impresionante O sea, por un lado Así te ponían Una bonita cara Y por otro lado Eran personas Medio asquerositas Había un güey Tenía muchísimo tiempo En la escuela Tenía toda la vida En la escuela Entonces se llevaba bien Con todos sus compañeros De generación Porque habían crecido juntos Comparado con La secundaria Que yo venía Que eran 11 salones de primero 9 salones de segundo Y 7 salones de tercero Con 50 alumnos Cada salón Imagínense Y en esta secundaria Era nada más un salón Como con 30 alumnos Entonces Se llevaba muy bien Con las maestras Y con los alumnos Y cuando llegué Pues güey Yo siempre Me he considerado Una persona amigable Una persona amiguera Que le gusta Contorrear con la gente Y que le gusta Tener amigos Entonces Yo llegué En el mejor plan Y más pues porque Obviamente Yo era un forastero Y este cuate Empezó así A joderme A trolearme Y aparte Yo puta güey O sea ¿Qué pasa este cabrón? Ahora sí que Me hablas como si me ganaras güey Y era curioso Porque como se los he dicho Creo que se los dije En 50 cosas sobre mí Yo era como Más peleonero Como de sangre caliente ¿No? Entonces decía Este cabrón O sea Me está jodiendo Literalmente No me lo quiero madrear Güey ¿No? Yo tenía Digamos que Un año más de madurez Además de Más maleado Todo lo que les platico Por haber estado En la jungla Que se llamaba Instituto México Y donde te tenías que Defender de muchas formas Y entonces este güey Pues como que lo analicé Psicológicamente Y se ve que tenía problemas En su casa ¿No? Entonces Un día jugando fútbol Me pegó Y me empezaba a gritar cosas Y ya me tenía hasta la madre Le digo A ver cabrón Que tú tengas problemas En tu pinche casa No quiere decir Que vengas Y los desquites Aquí Se fue así güey Como un toro güey No Casi casi le salía humo Y de repente Así Yo lo vi Como en cámara lenta Pero este güey Iba así Y yo Madres 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 Este güey No se va a parar No se va a parar No me lo quiero más Y nos separamos Este güey Con el labio así Abierto en dos Y el logo medio cerrado Yo Hermoso Pues bueno El castigo fue Que nos quedamos En el recreo No se Si tres meses Copiando versículos De la biblia Todos los recreos No es exageración Eso hicimos Y ya después Nos volvimos Más o menos cuates ¿No? Este Nos saludaba Doncito Y hablando De las segundas oportunidades Dije güey Me encanta mi escuela Me gusta El Instituto México Me voy a regresar Voy al CUM ¿Dónde? ¿Qué prepa van a hacer? Hice examen de admisión En La Salle Hice examen de admisión Un par más creo Y en el CUM En el Centro Universitario México Tomen en cuenta Que los que llegan al México Son casi todos Los que vienen De la secundaria ¿No? Entonces quedan pocos lugares En ese momento El CUM No ponía Metreros de Inscripciones abiertas Vengan Y aparten Sino la gente Se peleaba por entrar ahí Y entonces me apliqué cabrón Y empecé a darle Otra perspectiva A mi vida Y a saber que si iba a salir Bien o mal en la escuela El afectado era yo Entonces me preparé Hice el examen de admisión Y me gané Literalmente me gané un lugar En la prepa del CUM Y regresé Y entonces bueno Pues mi espectro de amigos Se amplió ¿No? Porque ya conocía Dos generaciones Y así las cosas muchachos Después nos fuimos A Ciudad Juárez A la licitud México De Ciudad Juárez Y ya para ese entonces Ya había tomado Las riendas de mi vida Y después me fui A la septién A estudiar la licenciatura En periodismo Y bueno pues ya Las cosas cambiaron De haber sido Un estudiante promedio Era un estudiante Sobresaliente Porque estaba haciendo Lo que yo quería Pero pues ni modo O sea los que estén En esas etapas O los que hayan pasado Saben que la secundaria Te sirve para poner bases ¿No? En tu vida Disciplina Etcétera Etcétera Pero lo importante Y con lo que quiero Que se queden Es que existen Segundas oportunidades Siempre Y que no importa Cuántas veces te equivoques Todos los días Es una oportunidad nueva Que te da la vida Para que hagas las cosas bien ¿No? Y si tienes la bendición De encontrar tu vocación La persigas Con todo Y si te dicen Que tu vocación Es mal pagada Como decía Uno de mis mejores amigos Se llama Will Smith Casi siempre las personas Te dicen que no puedes Porque ellos no pueden Entonces gente jodida Y gente exitosa Conozco en todas las carreras Tú de quien quieres ser Échale huevos Pásate la chido Y gracias por escuchar Este lenguatorio Soy Alex Montiel Suscríbete Nos vemos en el siguiente Bye Pues así estuvo manchado Lo que le dije No estuvo Estuvo manchado Pero neta Se lo merecía No saben como Traía Joda El clásico Chinga Que evito Recuerden El pinche valiente vive Hasta que el cobarde quiere Ac имеру